Hay dos afirmaciones del recién nombrado Ministro de Educación Ángel Hernández que han llamado poderosamente la atención de la opinión pública. Con la primera de ella y la que se refiere a sus esfuerzos por garantizar que los niños y niñas hasta el cuarto grado de primaria puedan aprender a leer y escribir, estamos absolutamente de acuerdo con ello. Fue nuestro empeño durante, fuimos Ministro de Educación por entender que esa es la zapata de todo el proceso de escolaridad porque un niño o niña que no pueda leer comprensivamente está inhabilitado para procesos mucho más complejos con lo que tendrá que enfrentarse en cursos superiores y en sus propios proyectos de vida. Es fundamental la lectura comprensiva y a partir de ahí entonces poder continuar con el edificio del conocimiento que pretendemos puedan ayudar a construir los propios alumnos con sus habilidades y destrezas. Efectivamente, nosotros hicimos esfuerzos importantes al establecer los indicadores de logro de aprendizaje que aún están vigentes y han servido como zapata para la actualización curricular. Creamos las coordinaciones docentes para que hubiera un liderazgo pedagógico en las escuelas e impulsamos la posibilidad de que se hicieran evaluaciones diagnósticas de tercero y sexto grado que comenzaron posteriormente a implementarse. Respecto a la segunda afirmación, en el sentido que tenemos una década perdida en términos de la gran inversión que se ha hecho del 4% y los resultados que, según el actual ministro, han derivado simplemente en gasto de nómina, debo señalar lo siguiente. Hace varios años que en el marco del Pacto de la Educación, un acuerdo que reúne los consensos de todo el sector educativos y relacionados, hemos estado planteando la necesidad de establecer un sistema de indicadores a través del impacto de esa inversión. Prima Facie es una aventura del ministro, el actual ministro, hacer una afirmación como esa. Naturalmente, cada ministro del 4%, yo no tuve ese beneficio, pero todos los ministros que pudieron administrar parte de esos recursos tendrán sus alegatos y deberán rendir cuentas. De todos modos, es importante que tengamos el sistema de indicadores que nos permita ver cómo se ha invertido ese 4%, si hay que redireccionar ese 4%, en dónde hemos tenido algún nivel de impacto positivo, y si, en definitiva, ha sido dinero perdido, dinero invertido en un saco roto. Yo no quisiera que esta sea una justificación de reducir esa inversión, porque sin una inversión de ese nivel es imposible que podamos tener una educación de calidad. Y es preocupante que en el último año, el que discurre, y el pasado, el gobierno de Luis Abinader disminuyó ese 4%. Se aplicó apenas un 3.49% en el año 2021-2022 y esperamos que ese monto pueda redondear el 4%, como aconteció durante los ocho años de la gestión de Danilo Medina. Lo importante, en definitiva, no es invertir más, sino invertir más y mejor. Yo sería partidario, antes de aceptar el diagnóstico que ha emitido muy rápido el actual ministro, que hiciéramos una evaluación del impacto de ese 10% durante los últimos 10 años. ...de miembro del Comité Central, fundador del partido, fundador de la Comunidad Sanquista, de educador, y de aspirante a la Presidencia de la República en el proceso de consulta interna que lleva a cabo el partido de la Comunidad Socialista. Un día como hoy, murió el que fue el gran maestro del profesor Juan Juan. con Eugenio María León. 11 de agosto del año 1903. El que fue el cobrador de las ideas políticas, como terapias, de educación, de valores, el que fue el personaje mediante el cual Juan Vos manifestó, que nació en dos oportunidades. primero en la beca, cuando nació el 30 de junio del año 1909, y después cuando, en 1937, cuando fue al exilio y conoció, le tocó el trabajo laboral de transcribir las obras completas de Eugenio María del Orto a propósito de su centenario. Pero fundamentalmente nos anima a venir aquí a la Casa Nacional y colocar estas flores al pie del discípulo de Eugenio María del Orto a propósito de Eugenio María del Orto, en la dirección de hacer llamado al pueblo y a la sociedad dominicana. en estos momentos difíciles y haciagos, en que la presente gobernabilidad se ha caído, en función de que la alta inflación de dos dígitos, y la segunda más grande de América, la isla y el Caribe, no permite que el pueblo que vive en los barrios populares y las comunidades del interior, pueda tener la actriz caliente, como decía el profesor Juan Vos. El llamado va en la dirección de potencializar la unidad, la unidad para que las fuerzas políticas y sociales de cara a las elecciones del 2024 construya esta muralla humana para evitar que la República Dominicana pueda verse perdido su orden institucional, constitucional y con eso garantizar que la presente, el dios del gobierno, termine sus cuatro años parlamentarios democráticamente en el marco de la ley. Profesor, hablar de vosotros es hablar de educación. En ese sentido, el ministro de Educación dice que el dinero en esta área se está yendo al zapatón. ¿Qué es lo que dice? Bueno, es de escándalo en escándalo. El actual ministro fue una piedra de escándalo, porque él quiere cambiar la realidad con la palabra. Y cada ministro que viene de ellos quiere convertirse en el don señor que viene todo a traer los cambios. El anterior decía que la República Dominicana no se había hecho nada en materia de innovación, de calidad de la educación, y el actual viene ahora con otro discurso. Todo esto le hace decir a ustedes que se trata de un gobierno de improvisados, que no tiene la prudencia ni el respeto para reconocer la continualidad del Estado en función de que fueron los gobiernos del PLD, encabezados por el presidente Dalí Comedín y el presidente López Hernández, que le pusieron en parte a priorizar en términos de Estado la educación. Y elevaron no solo la calidad de la educación, sino los programas sociales de desayuno al huerto escolar y los programas de conectividad tecnológico en la República Dominicana para fortalecer el sistema educativo dominicano y hacerlo más viable para educar a las niñas, niños y adolescentes de la República Dominicana. La verdad es que todo esto lo que hace es pensar al gobierno dominicano y a la sociedad dominicana de que este gobierno con propaganda, utilizando los medios virtuales o utilizando propaganda, porque cada ministro que viene quiere borrar toda la historia y convertirse en una especie de chapurín colorado. Aquí está el chapurín colorado que todo lo resuelve. En consecuencia, el pueblo que sabe que es inteligente, dice, no pegan en una. No pegan en una. Porque decirle al país esa declaración, cuando todo el mundo sabe que si hoy el sistema educativo dominicano muere tras los otros, y si la familia dominicana se ha integrado a la escuela y si el pueblo mismo sabe que se ha bajado los índices, índices educativos de marginalidad o de abandono de la escuela o de repitencia escolar. Todo esto se debe a los gobiernos del partido de la liberación dominicana. Deben hablar menos y hacer más. Hacer como los viejos que más. La mejor forma de decir es hacer. La mejor forma no es hacer diciendo. Por eso el pueblo dominical vive con esta gobernanza un estado de nerviosismo social, de alta preocupación. Y nosotros, el partido de la liberación dominical y las demás organizaciones políticas y sociales, pretendemos una muralla humana para evitar que el país se pueda ir a un colapso social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video